¿Nos visita a nivel nacional? Sí, nos visita el secretario Scattolini, con el cual tenemos una amistad de hace tiempo y él, desde la secretaría que tiene en Nación, ha propiciado y nos ha ayudado mucho para llevar adelante este trabajo que ha realizado la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano respecto de tener una ley de ordenamiento territorial para la provincia. Nosotros, con un poquito de la reunión de hoy, ¿cómo avanza el trabajo en el hospital Merced Quiro? Es muy bien, estamos muy pronto, habrán pasado por ahí, lo verán. Por suerte estamos pronto a terminar. ¿Estamos en un 90, 95% ya? Más del 95%. ¿Todavía no es fecha de entrega? No, pero le están faltando detalles. Ya lo vamos a coordinar con salud, que tiene que terminar a lo mejor de poner algún equipamiento y recién ahí se inaugurará. Otro tema importante, ¿cómo avanza también la sede de agua? ¿De? De agua en Rawson. No, eso anda bien. Lo que estamos, hoy lo que estamos trabajando en Rawson es las cloacas. Con un, siete contratos importantes que llegan hasta la planta de Cerrillo Barbosa. Todos andan muy bien, en muy buen ritmo, por suerte todos los contratos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.